Cantaron muchas veces en español, aunque de aquella manera. Esta vez les recordamos en inglés, aunque eso sí, con un curioso título en castellano, Hasta mañana. Son suegos y son cuatro. ¡Aba! Son suegos y son cuatro. Son suegos y son cuatro. I just don't know, and I can't tell you just how much I miss you. Hasta mañana till we meet again. Don't know where, don't know where. Darling, our love was much too strong to die. We'll find a way to face a new tomorrow. Hasta mañana, say we meet again. I can't do without you. Time to forget, send me a letter. Say you forgive, the sooner the better. Hasta mañana, baby. Hasta mañana, until then. Hasta mañana, baby. Hasta mañana, baby. Hasta mañana, until then.